Hace más feliz un sí que un no Es mejor hacer que destruir Cambiar el odio por amor Luzes cuando estás así He perdido tanto tiempo Por el dark side of the road Pero ahora encuentro el hueco Para meterle corazón No te cuides duramente Es un malo error Es lo que tienes en gente Y no un robot